Política, filosofía y economía te ayudarán a tener una mirada multidisciplinaria sobre cómo funcionan los mercados, las sociedades y los gobiernos, a pensar de manera crítica, estar dispuesto al diálogo y proponer soluciones eficientes que impacten positivamente en la vida de las personas. Estamos convencidos de que los profesionales estarán preparados para impulsar reformas destinadas a fortalecer las instituciones con un componente estratégico, ético y humanista. Por eso te invitamos a ser parte de esta nueva clase de líderes.